Según se dio a conocer recientemente en el balance anual de Copestel Cienfuegos, ese colectivo pretende incrementar la comercialización minorista a través de las tiendas online con una diversificación de productos, garantizar el cumplimiento de las entregas de los pedidos por el comercio electrónico de Sigmatel y lograr mayores niveles de eficiencia, productividad y utilidades. Según informaron a Radio Ciudad del Mar, entre sus empeños están propiciar encadenamientos productivos con entidades que permita la utilización de sus productos e inventarios ociosos y de lento movimiento en la realización de los servicios, mejorar el instrumental del personal técnico y fortalecer la comercialización de mobiliarios ante la demanda territorial. Según analizaron en su asamblea, los trabajadores necesitan continuar posicionando a Copestel como pilar en el territorio para poder cumplir los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible y terminar de implementar el sistema de gestión de la calidad con las nuevas políticas referidas a la empresa filial. Entre sus propósitos está poder insertarse en los proyectos de desarrollo local, mantener una gestión oportuna y eficiente de los cobros y pagos con una correcta estabilidad en las finanzas y gestionar los insumos necesarios para la prestación de los servicios técnicos y los internos de la división. Damaris Leiva Feijó, Notic Sur.